El pico de... El pico de... ¿Te voy a estar jugando? ¿De qué? No, el se... No, el se... Copsol Ah... Se ha ido con... Se me ha dado a Copsol Ah, pues yo... Pero igual tentaron a Copsol, ¿no? No sé, pero... No, pero eso es faltarlo No, pero eso es faltarlo ¡No lo deje! Corre, corre ¡A tu hija! ¡Llueve! Tírate ahí, tírate ahí Oh, ya... ¡Allá están! ¡Que revela la pelota! ¡Oh, ya! ¡Allá están! ¡Los de este palo! ¡Los de esta palo! ¡Los de la carretera! ¡Se fue! ¡Baila! ¡Baila! Una bella Estoy al lado Ya lo he visto, ya lo he visto ¡Es tuyo! ¡Sócalo! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Oh, bien! ¡Unito! ¡Ontrola! ¡Sácalo! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Siga! ¡Siga! ¡Ahora, tú que es! ¡Ora, ora! ¡Ahora, ahora! ¡Bien! 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 ¡Puede fuerte! ¡Siga! ¡Puede fuerte! ¡Vamos a ganar! ¡Juega! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos a bajar hasta ahí! ¡Juega! ¡No lo mates! ¡Juega de ahí! ¡Comparé, comparé! ¡Tranquilo! ¡Dejamos! 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 ¡Gracias!